bienvenidos a su canal al sartén con tan ya hoy estaremos haciendo una rica chuleta ahumada bien deliciosa al estilo suiza con cebolla bastante deliciosa y económica tienen que probar añadiremos un chorrito de aceite en una sartén vamos a sellar la chuleta empujada vamos a sellar de lado a lado y ahora sellamos de lado a lado ahora vamos a añadir un poco de vinagrante y la cebolla y vamos a dejar ahi cocinar a fuego reto para que la cebolla este bien deshidratada tapadito fíjense asi quedo nuestras chuletas dejé que se secara un poquito para hacer ese fondo en que color asi no queda caido esta muy rica ahora vamos a proceder a emplazar gente asi quedo nuestra chuleta espero que les guste ponganla en práctica realicen las recetas que quedan equisitas y yo la acompañe con unos ricos tostones y una ensaladita verde y y y y y